Esta noche subirá nuevamente el precio de la gasolina en el país. CIESA presenta la cifra económica. Somos líderes tecnológicos y hacemos crecer tu empresa con nuestro software ERP. CIESA, juntos más simple. El anuncio fue hecho por el Ministerio de Minas y Energía al señalar que el galón de gasolina subió 600 pesos y se ubica en 14.564 pesos. Para el caso de Bogotá, el precio sube a 14.973 pesos. El alza de la gasolina se justifica por el incremento del déficit del fondo de combustibles durante este año. Porque debe sanear el déficit del fondo de combustibles por el lado del precio de la gasolina, que es lo más bajo de ese déficit. De septiembre a octubre de 2022 se registró el primer incremento de 200 pesos a 9.380 pesos, valor que se mantuvo mensualmente hasta diciembre de ese año, cuando llegó a 9.778 pesos. A partir de enero de 2023 el incremento fue mayor. Para enero fue de 400 pesos hasta 10.167 pesos. Febrero subió 250 pesos a 10.399 pesos, mientras en marzo fueron 360 a 10.766 pesos. Desde abril los aumentos fueron más agresivos de 400 y 600 pesos, que se mantienen hasta septiembre en 13.964 pesos, haciendo una pausa en octubre. Ya para el mes de noviembre vuelve a subir, el costo inflacionario será alto. No podemos tener una inflación que vaya bajando con la celeridad que viene. El ACPM se mantiene. El ministro de Hacienda.